El Festival Navideño Volumen 2 Destroyer, Destroyer DJ El Chombo tiene un nuevo plazo con el celular, con el celular, vaya El Chombo tiene un nuevo plazo con el celular, con el celular, vaya Si tu tienes tu celular, este paso te voy a enseñar, solo quiero que lo aprendas bien, pa que lo puedo mirar bailar Si tu tienes tu celular, este paso te voy a enseñar Solo quiero que lo aprendas bien, pa que lo puedo mirar bailar Celulares afuera, celulares arriba, celulares arriba, celulares en la oreja Y digo, calor, calor Es que la parte donde la muere se pone en el celular, donde le quede más sexy Y veniendo, los hombres se lo tratan de tocar, y dice así Menea mami, menea, cadera mami, cadera, cintura mami, cintura, con esta mami Innovación y calidad Un chombo tiene un nuevo plazo con este celular, con el celular, cantando El Gato Volador 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 Fue horrible Hago como iguana, hago como mosquito, hago como pollito, hago como ballena, hago como vaca Pero ustedes lo que quieren es el gato volador Hubo una fiesta en mi barrio Barrio, 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 hubo una fiesta en mi barrio Barrio, barrio, hubo una fiesta en mi barrio Llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre También vino Calvi, pero ha sido falta un gato ¿Saben quién es? El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Esa es la historia de un gato que no se sabe nada, nadie se usted mira lo que le pasaba Llamaron al gato con botas, traigan las pelotas, parecían puentejotas No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía, cuando ese gato a mi casa se metía No caminaba, ni se arrastraba, él volaba porque es El gato volador, el gato volador Porquería de canción El gato volador, el gato volador Esta es la historia de un gato El gato volador Falta un gato El Festival Navideño Volumen Gosh Soys Quieren oírme cantar ¡Por qué?! Tengo buco, cantas poco, son el talento. El que se me pare yo le digo que es lento. Digo que nena, yo no quiero ni un cuento. Para ver bien esas citas a la mela. Si tú estás más cerca yo te van a parar. Solo hágame la prueba. Quieren oírme cantar, quieren oírme cantar, quieren oírme cantar, ¿por qué? Cantas mal. El principal es cantar, si, principal, si, principal es cantar, si, principal, si, principal, si, principal es cantar, si, principal, si, principal, si, principal es cantar, si, principal, Quien aquí, ahora mi chaleen te voy a callar. Yo esta derrima no me pienso verano. No importa, me dale la que quiera, nada se me gripe, aunque no me voy a callar. Porque saben que lleva a volver a volver. Por eso a mí me voy a preguntar. ¿Quién tengo buco, cantar? Yo. ¿Quién tengo buco, cantar? Yo. ¿Quién tengo buco, cantar? Yo. ¿Por qué? Cantas mal. ¿Quién tengo buco, cantar? Yo. No. ¿Quién tengo buco, cantar? No. ¿Quién tengo buco, cantar? No. Es el principal es cantar, si, principal, Mixed by Destroyer DJ El Salvador. Muevete. 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 Innovaciones y Amidorme. Muevete. 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 Mueves, muévete, muévete, muévete Cuando me escuches aquí debajo Quiero que lo mueva para abajo Cuando me escuches aquí debajo Quiero que lo mueva para arriba Cuando me escuches aquí para, quiero que lo mueva para abajo. Cuando me escuches a estas ritmas, quiero que lo mueva para arrumbar. A, momere culo, a, momere qué, à, momere culo, a, momere qué, à, momere. Muévete, muévete. A, momere culo, a, momere qué, à, momere culo, a, momere qué, à, momere. A, momere chamo como el party. Síguete moviéndome na', siguese menando de repente Que esa chica linda se queda mirando Yo le digo, mamacita, acércate un poco Cuando la toquita, pa' caliente con un foco Con un foco que se encuentra en alta temperatura Si la vida es dura y bien segura Tengo esta locura, bebe pura Y me la casualidad que tú no quieras, ¿entendés? Te estoy diciendo la verdad, pero, pero Muévete, muévete, a mover el qué Muévete, muévete, a mover el qué Muévete, muévete, a mover el qué A mover el Muévete, muévete, muévete A mover el qué Muévete, muévete, a mover el qué A mover el qué Es el Chomo en la Gita, parte 2 Alza la mano, quiero el Ese es el Chomo con Yannis Oposs Alza la mano, quiero el Ese es el Chomo en la Gita, parte 2 Alza la mano, quiero el Ese es el Chomo con Yannis Oposs Alza la mano, quiero el Mi vecina tiene un cubo grande Que cuando está vacío, quiere que se lo llenen Mi vecina tiene un cubo grande Y quiere que se lo llenen y yo no sé de qué Quiere que le llenen el cubo de leche ¿Qué? El cubo de leche ¿Qué? El cubo de leche Cuando se lo lleno lleno de agua Y mi vecina se pone brava Cuando se lo lleno de chocolate Hago que mi vecina se arrebate ¿Por qué? Quiere que le llenen el cubo de leche Quiere que le llenen el cubo de leche ¿Qué? El cubo de leche ¿Qué? El cubo de leche Es que se llama la frita parte 2 Alza la mano quiero el Pum pum Este es el cubo con canis o post Alza la mano quiero el Pum 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 Quiero que se leen los cueros Pum 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 Quiero que se leen los cueros Pum 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 Quiero que se leen los cueros Pum 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 Quiero que se leen los cueros Pum 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 Culebra, me gusta como lo hace. Culebra, se mueve de adelante. Culebra, ya tú sabes cómo lebra. Hay una chica que me gusta como lo hace. Como culebra, ella es bien fea pero se mueve de adelante. Como culebra, hay una chica que me gusta como lo hace. Como culebra, ella es bien fea pero se mueve de adelante. Como culebra, ahora sí, que van a hablar. Quiero que sepan, no me importa, caray. Por eso no me gusta la bonita. A la hora de la acción no están en nada. Yo me quedo con la fea y no me digan nada. Ya tú sabes cómo culebra. Hay una chica que me gusta como lo hace. Como culebra, ella es bien fea pero se mueve de adelante. Como culebra, hay una chica que me gusta como lo hace. Como culebra, ella es bien fea pero se mueve de adelante. Como culebra, cuando bailamos me siento en ambiente. Con su movimiento ya me pone caliente. Quiero saber que tiene en la cintura. Pero te lo juro que es tremenda esa basura. Si así como ella baila, cocina también. Me como su comida y repito otra vez. Si es un poco fea nada tiene que ver. Porque su comida me la voy a comer. Hay una chica que me gusta como lo hace. Como culebra, ella es bien fea pero se mueve de adelante. Como culebra, hay una chica que me gusta como lo hace. Como culebra, ella es bien fea pero se mueve de adelante. Como culebra, eh, eh, ya tú sabes cómo culebra. Ya tú sabes cómo culebra, eh, eh, ya tú sabes cómo culebra, eh, eh, ya tú sabes cómo culebra. Pero me deciste cómo es que le gusta. Pa' dentro, pa' fuera, pa' dentro, pa' fuera, pa' dentro, pa' fuera. Yo me oquete le adiós como te gusta. Lo quiere aquí, ya, ya, pa' dentro y pa' fuera. Lo quiere aquí, ya, ya, pa' dentro. Lo quiere aquí, ya, ya, pa' dentro y pa' fuera. Lo quiere aquí, ya, ya, pa' dentro. Le gusta aquí, le gusta acá, poquito adelante, poquito atrás. Le gusta aquí, le gusta acá, poquito adelante, poquito atrás. Le gusta aquí, le gusta acá, poquito adelante, poquito atrás. Le gusta aquí, le gusta acá, poquito adelante, poquito atrás. Le gusta adentro más que afuera, si dejo de moverlo le da la flojera. Si me muevo más le está la loquera, se tiene que mover la que ella no quiera. Le gusta adentro más que afuera, si dejo de moverlo le da la flojera. Si me muevo más le está la loquera, se tiene que mover la que ella no quiera. El Festival Navideño, Volumen 2. Destroyer, Destroyer DJ. Y si ya se porta mal, dale con el antigo, se sigue portando mal. Dale con el antigo, y si ya se porta mal, dale con el antigo, dale con el antigo, dale con el antigo. Y si ya se porta mal, dale con el antigo, se sigue portando mal, dale con el antigo, dale con el antigo. Lástigo, 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 lástigo. Si hace quiere que está innovante De tremenda salen para aquí Salen para allá Y cuando hago les voy a dar E Chico, Chico Yo les voy a dar O recomendaciones Por atrás ¿Para que les duela? Otra vez Y si se porte mal Dale con el artigo Se sigue portando mal Dale con el artigo Y si se porta mal Dale con el artigo Dale con el artigo Y si se portan mal Dale con el artigo Se sigue portando mal Dale con el artigo Y si se porta mal Dale con el artigo Dale con el artigo A ella le gusta el castigo Y si se me porta mal le doy con el lástigo Si la trato bien ella me dice que es tupido Sabe que me gusta que me de con el lástigo ¿Tú quieres lástigo? A ella le gusta el cástigo Y si se me porta mal le doy con el lástigo Si la trato bien ella me dice que es tupido Sabe que me gusta que me de con el lástigo ¿Tú quieres lástigo? Go to Lástigo 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 Quiere que te dé Lástigo Lástigo Innovación Y calidad Estaban se elevando, dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo, lentamente están muriendo Estaban se elevando, dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo, lentamente están muriendo Estaban se elevando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente Aldoran está aquí, más fuerte en la segunda grita Estaban se elevando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente Aldoran está aquí, más fuerte en la segunda Si vienen ahora de frente, se estrellaron conmigo, oye nuevamente A todos los mal insectos, los fumigos del ambiente Si quieren todos matarme, yo les digo, detente Porque pueden acabar instantáneamente, entente Y puede ser de repente, oye nuevamente Si vienen ahora de frente, se estrellaron conmigo, oye nuevamente A todos los mal insectos, los fumigos del ambiente Si quieren todos matarme, yo les digo, detente Porque pueden acabar instantáneamente, entente Y puede ser de repente Mis ingües, estaban celebrando Dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo, lentamente están muriendo Estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente Aldoran está aquí, más fuerte en la segunda Estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente Aldoran está aquí, más fuerte en la segunda Lenhuel En la calle y discoteca Más fuerte en la segunda planeta C덤 San Salvador En la calle y discoteca Más fuerte en la segunda Más fuerte en la segunda inverted De la extradición C덤 San Salvador Leme El festival navideño Volume dos Tégalo, tégalalo, tégalo Tégalo, 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 tégalo Este es el paso del ventilador Se baila con la mano de un lado para el otro No quiero que ahora nadie me diga que no Espero que lo hagan como lo hago yo Ventilas, 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 ventilas Ya que el nuevo paso yo sé que a ti te gustó Y si quiero que pare tú me contestas que no De izquierda, derecha, agarra tu posición Y vamos a hacer el paso del ventilador Ventilas, 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 ventilas Izquierda, derecha, no te vas a equivocar Ya sabes tú el paso que vamos a continuar Este es una lección que tú no vas a olvidar Con el coro que dice ya vamos a ventilar Ventila, 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 ventila Este es el paso del ventilador Mueve la mano para ti y para allá Y cuando principales quieres que lo hagas Tú no debes de parar Este es el paso del ventilador Mueve la mano para ti y para allá Y cuando principales quieres que lo hagas Tú no debes de parar Tú no debes de parar Príncipe, 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 príncipe Destroyer, Destroyer, DJ L.L. Music End presenta El Festival Navideño Yo checa Volumen 2 Te ves buena Ahora me llaman El flaquito de swing A toda la voy a matar Baby, mami Ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen un rito Baby, mami Ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen Oye, ve, ya Viene a los mujeres No te cantes Los hombres quieren Otra vez Viene a los mujeres No te cantes Los hombres quieren Otra vez No lo mueves pa' yo No mueves pa' allá Mira tú a las sombras Si te quieren agarrar Si detrás de ti Mira hay más de mí Pero sé que tú no eres tan fácil Hay que tirar labia Y ser a mí Para un pedacito poder conseguir Para un pedacito poder conseguir Yo Baby, mami Ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen un rito Moderna y mami Ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen un rito Oye, ve, ya Viene a los mujeres No te cantes Si los hombres tienen un rito Otra vez Dígalo mujer No te cantes Si los hombres tienen un rito Otra vez Cuando empiezas a bailar No me puedo bailar No me puedo bailar Mira las manos Me empiezan a pintar Cuando miro tu cuerpo Empiezo a escuchar Pero hoy todos Tendré que pelear Porque hay una fila larga Que te quieren tocar Los hombres a ti No te paran de llamar Los hombres a ti No te paran de llamar Yo, yo Baby, mami Ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen un rito Baby, mami Ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen Oye, ve, ya Viene a los mujeres No te cantes Si los hombres tienen un rito Otra vez Viene a los mujeres No te cantes Si los hombres tienen un rito Otra vez Mueves pa' ti No mueves pa' ya Yo, chica Mueves pa' ti No mueves pa' ya Jebes buena Mueves pa' ti No mueves pa' ya No me llaman No me llaman No me llaman El flaquito de su madre La mueves pa' ya La voy a matar Lable Music Inc. presenta El Festival Navideño Volumen 2